Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego, yo no puedo vivir Si a mi lado no estás, dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño, de tus besos perder Yo comprendo que es mucho lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana Que en mi loco desvelo por tu amor Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvelo por tu amor Me sorprende la luz de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la noche su esplendor